Llegaron al vivero municipal distintas especies para forestar zonas de Maipú. En esta entrevista, Carlos Villalba, subsecretario de Servicios Públicos y Espacios Verde, nos detalla las especies a las que podrán acceder los vecinos para plantar en sus veredas. Llegaron desde el Ministerio de Agroindustria de la provincia de Bonseires, ejemplares para forestación de la parte del aloblado público. Están a disposición de la Secretaría de Obras y Servicios en calle Alsina. Las especies que llegaron son 150 frenos americanos, llegaron álamos, llegaron sauces, arbustos variados, son todos trepadoras, o sea, para pared. Y llegaron 100 pinos para forestar lo que es el parque industrial. Bueno, ahora hicimos una convocatoria de un pedido nuevo, donde van a estar llegando en la semana frenos y algunos plantines de especies florales. Bueno, a la comunidad, a la gente que quiera forestar en su parte privada, en su frente, se le sugiere que se acerque a la Secretaría, se le va a entregar alguna planilla donde va a requerir la cantidad de ejemplares y por especies que necesite para forestar lo que es su hereda.